¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Productos Típicos Canarios y a pesar de que el producto de hoy no es típico, sí que está hecho con un ingrediente típico o sea, hoy vamos a hablar de los cereales de desayuno y estaba yo pensando que muy posiblemente estos que te voy a presentar ahora sean los únicos cereales canarios que se hagan en Canarias, creo que en Canarias no hay ningún otro tipo de cereal de desayuno que no sea este y además, ¿por qué lo englobo dentro de los productos típicos canarios? como te digo, está hecho con un producto muy típico sí, no es muy difícil pensar qué producto puede ser y es el Gofio si no sabes lo que es el Gofio, tengo tropecientos vídeos sobre el Gofio, te voy a dejar el enlace aquí arriba y bueno, vamos allá como ves, con el nombre no se mataron mucho Gofio, cereales, pues Gofito, para niños, ahí está tiene dos versiones, la de trigo y millo, todas usan, o sea, todas las dos usan trigo y millo, este tiene trigo millo y miel y estos son trigo millo, miel también, pero han incluido aquí el cacao como ves aquí el dibujito una especie de guanche bueno, delicioso Gofio crujiente con miel de Canarias 290 gramos si nos vamos aquí a ingredientes, no sé si enfocará bien la cámara o no pero bueno, Gofio de trigo tiene Gofio de millo, azúcar integral de caña cacao puro lecidna de soja, aceite de oliva, extracto de marca bueno, pues nada tienes aquí los únicos cereales diría yo, si me equivoco por favor, ponmelo en los comentarios porque, oye, no lo puedo conocer todo yo tampoco aunque habrá gente que tampoco conozca ni estos, pero bueno y el de trigo millo y miel, igual el mismo guanchito paquete amarillito y bueno, por dentro ya vas a ver el color bueno, te tengo aquí este es el aspecto que tiene el de trigo y millo o sea, este de aquí este cambiaría simplemente porque sería más oscurito pero bueno son unos cereales sin forma definida a todo hay que decirlo no tienen forma definida no son bolitas, no son cuadraditos no son bueno, pues eso que sale aquí prácticamente pues como sale en el paquete o sea, tampoco te engañes lo que sale en el paquete es la forma que tiene vamos a dejarlo ahí sin forma pero bueno es verdad que son muy porositos muy porosos desde que los pones en la leche pues se se deshacen no tienen una capita crujiente de azúcar ni nada de eso pero sí que son súper crujientes no sé si se oyó bien ahí en la cámara pero son súper crujientes y claro esto es todo gofio o sea, tiene un sabor a gofio impresionante porque de gofio tiene un 33 más un 33 pues mira tiene ahí un 67% de gofio que es bastante y bueno pues nada esto como te digo hay gente que lo conoce y gente que no pero bueno pues ya sabes esta es otra opción para consumir gofio en el desayuno si no te gusta pues eso el gofio de toda la vida así en polvo pues mira tienes los cereales que son una buena opción y ya te digo si por un casual conoces otro tipo de cereales que se lo abuerran aquí en Canarias por favor comunícamelo me lo escribas en los comentarios oye no mira que tal marca hace esto también porque estaba yo pensando como te dije y creo que son los únicos pero bueno ahí queda eso pues nada amigos espero que les haya gustado que si no lo conocen pues que conozcan este tipo de cereales que hay y nada nos vemos en el próximo vídeo y no lo vemos en el próximo vídeo no lo vemos en el próximo vídeo Gracias.